Estamos platicando con Marta Chapa, espero que la estén disfrutando tanto como yo. ¿Cuándo viene la próxima exposición donde podamos ver alguna de sus obras? Muy pronto, justo el 28 de marzo. Fíjate que el Tecnológico de Guadalajara va a ser un evento muy interesante, conferencias, se va a hablar del éxito de la mujer y hay personas muy connotadas que van a participar y quisieron clausurar este evento, este encuentro de mujeres con una exposición de mi autoría, lo cual me llena de satisfacción, de alegría y además lo está organizando una colega muy linda que es Mappy Huereca, una paisana de Másico y una muy buena pintora. Y fíjate que, bueno, pues curiosamente el mismo día, el 28 de marzo, se va a llevar a cabo aquí una exposición en el Club France, organizado por los... ¿Quedamos qué? Te había contado por... Ah, sí, del Club de Rotarios. Y bueno, pues ahí, María Carmen Porras, una mujer también muy entusiasta y que me gusta mucho su filosofía de ayudar y tiene una cooperativa a su cargo. Entonces, este dinero que recuperen de mi obra va destinado a este fin. Entonces, bueno, pues tengo los... en una no voy a poder estar presente, pero bueno, pues les dije, tengo este compromiso, si ustedes quieren, yo encantada de prestarles mi obra y sí, aceptaron. Entonces, pues tengo esto que compartir con ustedes y ya más adelante tendré una exposición en la Universidad de Nuevo León, que yo soy regia y que nada menos hoy en la mañana leía lo terrible, me dejó estremecido el alma enterarme que ya son 411 muertes en lo que va del año. Entonces, tú, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué cosa más terrible? Pero, bueno, pues, así es. Así se está bien. Y yo espero que el trabajo... Y bueno, pues, a pesar de todo esto, yo estoy trabajando mucho con Nuevo León, con la Universidad, porque quiero que mi trabajo esté presente y más en estos momentos, porque siento que el arte puede, de alguna manera, pues, restañar las heridas, reconstruir ese tejido social, de algo debe de servir el arte. Yo siento que por lo menos estar ahí y el poner uno su hombro y decir aquí estoy, ¿verdad? Es algo muy lamentable, muy triste, pero bueno, pues, habrá que seguir luchando. Sin duda es un remanso contemplar alguna de sus obras, pero también, ¿por qué no?, leer alguno de sus libros acerca de gastronomía. El último, tortas mexicanas. ¿Cuál es la torta que más le gusta? Ay, te voy a platicar. Pues, mira, fue, la verdad, una experiencia deliciosa. Ahora sí que es deliciosa porque a mí me encantan. Te puedo decir que las tortas remontan también a mi infancia. Fíjate que... No tiene cara de que le encantan las tortas. Ay, no. Ni cara ni cuerpo. O si le gustan, no se las como. No, no, no. No soy tanto víctima de mis pasiones, de mi gula. Déjame decirte que sí las como y... Pero luego también me pongo, soy de carácter y de disciplina. Me como una torta y claro que me las como, ¿eh? Y hasta en la calle porque son las más sabrosas y con todo ahí el polvito y eso. Me dice, pero ¿cómo es posible? Voy a un lugar que está fuera de una librería, que voy con mucha frecuencia a esa librería. Son unas tortas divinas. Bueno, no sabes. Además, es... Yo iba a dar toda una guía de las torterías, pero la editorial pensó que no era lo más, que iba a ser como, claro, un poco de propaganda a estas torterías. Entonces, algún día haré las guías de la tortería y de los tacos que ya la tengo muy avanzada porque la tengo muy trabajada. Voy mucho también a las taquerías y tengo un libro, Los Mil y Un Tacos de México, que ese es un libro que me dejó mucha satisfacción. Pero volviendo a las tortas, te decía que pues mi madre me las ponía en la lonchera y las hacía tan sabrosas que deja de decirte que era la envidia de toda la escuela porque sabían que me hice famosa por las tortas que llevaba. Entonces, mis amigas me dejaban sin torta y les decía, ay, por lo menos déjenme una mordidita. Y claro que ya llevaba yo algunas otras golosinitas para mitigar mi hambre a la hora del recreo, pero desde ahí, fíjate que fui yo buscando, porque, bueno, mi vida ha sido como muy, comenzó a muy, en una temprana edad. Yo fui mamá a los que iba a tener 17 años, imagínate. Así es que, bueno, pues empecé yo desde muy chiquilla por esta pasión a la cocina. Y dije, entonces, a buscar datos de aquí, de allá y a investigar, claro, por supuesto. Y entonces cuando me invita a La Ruz, esta editorial maravillosa, me dice, Marta, ¿quieres hacer el libro de las tortas? Entonces dije, por supuesto. Y estudié las de muchos estados, porque cada uno va adquiriendo diferentes características, desde el pan. Es muy interesante, la verdad. ¿Y qué te puedo decir? Me gustan las de mi tierra, por supuesto. Me encantan. Allá le llaman lonches. No sé si de lonchera o de lunch, porque hay mucho el anglicismo en el norte. Esta colindancia seguramente nos ha contagiado. Entonces, bueno, pues, me encanta una que hacía mi madre de cabrito, que deliciosa, que le ponía un orégano y aceitito de oliva y sus jitomates muy fresquecitos. Sí, le quitaba el pellejito al jitomate, porque era muy, muy, muy escrupulosa y creo que eso es muy importante en la cocina. Y bueno, también me gustan las muy clásicas. Me encantan una torta de frijolitos. Me encanta, bien hecha. Y uno con alitos bien, pero muy bien preparados, muy bien refritos, así chinitos. Esos frijoles chinos son la locura, la verdad, que son de las cosas que más me gustan. Una buena torta de frijoles, me encanta. La de chorizo con huevo, que también me preparaba mi madre. ¿Y de tacos? Y por ahí también me hice una muy exótica, déjame decirte, que me gusta. Una que se llama torta martachapa, con salmón y manzana y unas hierbas muy ricas. Entonces, quedó muy buena la propuesta. Y de tacos, ay, me encanta. A ver, pero esa torta, Marta Chapa, ¿a quién se la cocina? Ay, me la cocino, pues ahí en mi casa. Se la preparo a mi pareja, Alejandro, que es muy buen comelón. Y le encanta, además él me ha enseñado, déjame decirte. No, bueno, qué lujo, ¿eh? Fíjate, y a veces, bueno, pues a veces amigas. Me encanta la de bacalao, déjame decirte que son famosas mis tortas y las preparo bien bonitas y con sus servilletas de colores y muy ricas. Me encantan, me encantan. Los sabores mexicanos son muy fuertes, muy intensos, sensuales. Entonces, a mí me parece que la cocina mexicana justo ahora está alcanzando el reconocimiento que debía de haber tenido desde hace muchos años. Sin embargo, yo creo que todavía nos falta ir conquistando. Yo veo la cocina peruana, por ejemplo, como ha ganado el reconocimiento. Claro está que ahora, bueno, pues ya dimos un paso muy grande con el reconocimiento como un patrimonio inmanente del patrimonio de la humanidad. Me parece que eso es realmente algo muy loable y que, bueno, pues yo pienso que ya es el inicio de este gran reconocimiento que merecen los sabores de nuestro país, que son soberbios, exquisitos e inigualables, porque la cocina mexicana es tan rápida, tan variada, sus salsas, sus colores, porque está también llena de color, de color y de olor. El olor te anuncia también el sabor. Es maravilloso, de verdad. Usted muy apasionada, muy talentosa, con éxitos en varios ámbitos, no solamente la pintura, también la cocina, la escritura, los medios de comunicación. Y brevemente, nada más, la introducción al budismo, una paz para usted. Ay, claro que sí. Pues por supuesto yo pienso que esto es, ¿qué te puedo decir? Este es el momento más feliz de mi vida, más pleno, en donde me estoy encontrando a mí y este encuentro profundo con mis limitaciones y la manera de cómo superarlas. También me permite el encuentro con los otros, pero también de esta manera, ya sin ninguna barrera y con un conocimiento, con conciencia, que eso es lo que me ha enseñado el budismo. Porque finalmente, Buda, Buda quiere decir el despierto, que es la conciencia de la conciencia. Y eso es maravilloso, porque yo sentía que andaba en la vida como en los rápidos y que pones el acelerador y nada más. Y aquí lo que he aprendido es el aquí y el ahora. El que si estoy platicando contigo, estoy platicando contigo y me estoy entregando y estoy entregándome a tu auditorio, dándole lo mejor de mí, compartiendo mis vivencias, lo más profundo. El que sepan que soy una mujer de carne y hueso, que he tenido muchos triunfos, pero también grandes tropiezos, que finalmente eso es lo que me ha permitido crecer, ¿no? Tú me preguntaste, ¿y por qué? ¿y por qué el budismo? Y cómo fue a partir de un gran dolor, de un gran dolor donde encuentras la felicidad y encuentras la luz, finalmente. Y que en muchos casos es así, y sí, entonces te vas llenando de conocimientos, el aquí y el ahora, el que nada es para siempre, que uno a veces se aferra a los seres y a las cosas. Y entiendes eso, ¿no? Fue un gran momento de felicidad. Permíteme hacerle la pausa de los siete pecados. Yo le voy a ir diciendo cada uno de los pecados y usted me dice lo que se le venga a la mente. El primero, avaricia. Avaricia. Algo que no conozco. Gula. Esa sí, la practico y en gran escala. Envidia. No, no de nada. ¿Ira? Es algo que he luchado por desterrar en mi vida. ¿Lujuria? Quizá en algún momento de mi vida. ¿Soberbia? No, no te lleva a ningún camino. No llevan a buen puerto. ¿Pereza? No. Aunque parezca raro, soy una mujer muy disciplinada y trabajadora. Se nota y de verdad, mi reconocimiento. Muchas gracias por el tiempo y por entregarse. Ha sido un placer platicar con usted. Para mí también. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Galería VIP con Marta Chapa. Nos vemos la próxima. Pasean la vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.